hola soy andrea y este es mi primer video de mucho, hoy hablaremos sobre los novios en serio mmm bueno, los novios son esta parejita inseparable que se van por el parque, se regalan cosas con la pelota bueno, aparte de esto están los novios que vuelven y se van, se van, vuelven rompen, se juntan, rompen y se juntan, así está por ejemplo yo tenía una amiga que era así, tenía su novio, tenía su novio en el séptimo grado ¿qué tipo de idea era así? que el durco era por ejemplo teniendo una vez, se pelea, pues bien, se pelea, pues bien, así cada semana una semana vos la envíe, por que el semana no me la envíe ay su novio, decime un poco, decime un poco, decime un poco decime un poco que no voy a decir si hay, chau chau chau, chau chau, nube hay otros, muchísimo tipo de novio, estos tiene un mito que no se pueden separar ni para llegar voy a estar hablando, ¿verdad? por teléfono hola hola tía mía, ¿qué tal? vamos a ir para shopping hoy no puedo ver ¿por qué? en este momento te podes llegar unos segundos o no o sea, pensame si me hubiera hasta por el día sitio y encima tú ya vas a ver a parte chao bueno, aparte estos son otros novios que son más o menos normales son así tipo como de fleca bueno, sí se ven raras veces se pelean y tampoco para después vuelven no son ni anormales ni normales son entre así y medio bueno, yo por ejemplo tenía una amiga que una vez tuvo su novio y no sabía como un tazagre hola tía mía que hola tía mía que hola tía mía que si vos sabés que tenés que decirle yo era como en la computadora ya buscaba en la web hola amiga tía mía que si, sí, eh yo le escribí en el teclado y decía cualquier cosa no me hagas el nombre cualquier cosa bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado pueden darle al botón de like o si no dislike una otra al botón de like y si quieren suscribirse se suscriben bye chau 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 chau